Hola, hola, ¿cómo están mis amores? Bienvenidos a mi signo de escorpio a esta lectura de tarot. Vamos a ver en este tiempo presente qué es lo que te quieren decir mis guías espirituales, mis ángeles, arcángeles, qué te quieren decir, corazón, qué es lo que viene a ti en el área del amor, cualquier cosa que me tengan que decir en el área financiera, yo se los digo, corazoncitos. Recuerden que también son lecturas muy atemporales, no tienen tiempo de caducidad, corazón. En el tiempo que te sientas guiado, guiada a verla, será el momento preciso para ti. Así que vamos a ver qué es lo que viene para ti, mi signo de escorpio, en este tiempo presente, para ti en el amor. Vamos a ver, al final de la lectura, corazón, les diré cómo hacer para participar por las lecturas gratuitas que estoy regalando. Si eres nuevo en el canal, te invito a unirte a esa familia de luz, corazón, regálame tu like, que con eso me ayudas al crecimiento del canal. ¿Ok, mis amores bellos? Vamos entonces para ver mi signo de escorpio, qué es lo que viene para ti en el área amorosa, seas soltero, tengas una relación o estés lidiando con una espareja, vamos a ver qué es lo que nos quieren decir mis guías para ti, qué es lo que viene en el amor. Así que vamos a ver, muéstrenme por favor para mi signo de escorpio. Escorpión, el amor. Vamos a ver. Escorpión, el amor. Ok. Siento para muchos escorpio en este momento, me dicen algunos puede hacer que tengan familias, hijos, me dicen, yo siento que mira, cómo veo el asunto aquí, vamos a ver. Siento que algunos puedan estar en una relación, puede hacer que haya mucha influencia de niños de por medio, que ambos sean padres de familia. Están en una relación, pero puede hacer que algunos se estén sintiendo traídos por una relación, una persona externa. Para otros puede ser que tú seas una persona que ya estás en separación, hayas pasado un proceso de divorcio y que en este momento tú estés conectando con una persona. Siento para muchos como que son personas que vienen saliendo de relaciones que en las cuales hubo tal vez una energía bastante difícil, bastante dolorosa, me dicen para algunos. Entonces, puede ser corazón que tú estás en este momento conectando con una nueva persona en mucha química, pero hay ciertas dificultades que te impiden llegar a un nivel mayor de conexión, de relación con esta persona, con la cual tú ya sientes una química muy, muy grande, no? Debido que siento que algunos pueden estar con la autoestima muy baja. Algunos siento que han salido de relaciones incluso kármicas. Me dicen aquí, corazón, que en este momento tú tienes que decidir, tomar una decisión que es exactamente lo que tú quieres, lo que deseas con esta persona. Siento que para muchos pueden ser personas que tienen muchas responsabilidades aquí, no? Y en este momento puede ser que tú sientas, no te sientas muy suficiente debido que siento que algunos han salido de procesos de rupturas, de separaciones y puede ser que te hayas quedado de alguna manera ajustado económicamente. Yo siento que muchos aquí han salido de por un proceso de divorcio, ok? Para otros siento que están pasando ciertas dificultades, ciertos problemas con una pareja. Puede ser que incluso tengan niños también, porque las veo mucho, muy fuertemente la influencia de niños aquí. Puede ser que tú estés con una con una persona que tiene su, como dice, su familia, por un lado, al igual que tú también, no? Pero estén atravesando ciertos problemas que tienen que ver con las finanzas y el trabajo también. Es lo que siento. Pero siento que hay una química muy bonita, una química muy maravillosa y sobre todo que es el momento de decidir qué es exactamente lo que quieras, no? Lo que quieres con esta persona, sabiendo y considerando también, no? Que ambos tienen familia de por medio. Algunos pueden hacer que no tengan niños. Puede ser que sea la persona la que tú te sientes atraído o atraída, sea una persona que ya tenga muchas responsabilidades. Incluso puede ser que para algunos esta persona tenga que pasar por un proceso de separación o esté pasando en este momento en un proceso de separación. Ahora siento para otros, corazón, que puede ser que tú tengas muchas responsabilidades, pero estás en un momento también de separación en tu vida amorosa, no? Pero tú en este momento siento que muchos están conectando con nuevas energías también, no? Ahora puede ser que tú estás conectando con alguien en este momento, pero estás en un proceso de separación debido a que tú has tenido que hacer un viaje por trabajo, por finanzas y tengas mucha responsabilidad con niños. También me están diciendo para estas energías. Yo leo aquí para muchas personas. Siento que aquí hay muchas, muchas energías, corazones, por favor, no se me confunda porque siento muchas energías. Siento personas que están, como les digo, atravesando ese proceso de separación con una persona con la cual tú tienes muchos sentimientos debido a que está, como te digo, por razones laborales. Es lo que siento. Por qué? Porque esta persona quiere brindarte algo, algo mucho mejor, pero también siento que es una persona que tiene muchas, muchas responsabilidades. Entonces es un momento que tú puedes estar atravesando sin contacto con esta persona. Para algunos casos va a aplicar esto. Puede ser que estés aplicando, estés en este momento, en ese, en esas, en esa separación. Incluso puede ser en algunos casos hasta contacto cero, ok? Me dicen corazón que tú te quieras a ti mismo, te ames a ti mismo primero, que yo siento que tú, muchos escorpios son muy sacrificados. No se sacrifican su vida entera por todos, por sus hijos, por su familia. También en el amor, pero también, también se sacrifican mucho trabajando y eso también te ha hecho separarte tal vez de la persona que tú amas debido a situaciones que tú tienes que arreglar en el área financiera. Eso es lo que estoy sintiendo para muchos mis amores, ¿no? Y me dicen aquí corazón que es necesario tener fe, fe en esta conexión. Si tú estás separado o separada por una situación financiera de trabajo, estás lejos por tus responsabilidades, no pierdas fe en esta conexión. Es necesario tener fe. Sé que puedes estar atravesando un proceso de separación, pero esto corazón es para que tú aprendas a crecer espiritualmente también, para que tú puedas poder conseguir un equilibrio entre ambas cosas, porque si bien uno necesita trabajar, si es verdad, pero tampoco podemos descuidarnos, como te digo, en nuestra área emocional también es importante, ¿no? Nuestras vidas también. Yo siento que tú conectas con alguien muy bien, pero te está agobiando tal vez este momento de separación, corazón. Pero como te digo, es necesario equilibrar la situación, equilibrar tanto el trabajo como el amor también. También hay que dar un espacio también para nuestros sentimientos. Todo en la vida es necesario. Todo, ¿no? Tanto como el alimento, también también suplir esa área amorosa, porque muchas personas son pocas las personas que realmente desean estar solos. Muchos desean tener esa compañía, esa compañía perfecta, esa persona que ha nacido para estar contigo, ¿no? Y yo siento que tú estás conectando con una persona así. Y es necesario también crecer, amarte y poder superar esta situación, porque me dice que es necesario que tú tengas confianza, que tengas fe, porque tú estás siendo guiado de alguna manera a esta persona. Ok, mis amores, vamos ahora a pasar al tarot para ver qué es lo que nos dice para ti, mi signo de Scorpio. Vamos a ver. Scorpio en el amor. Vamos a ver qué es lo que viene para ti, corazón. Vamos a barajar las cartas y vamos a pedir a mis maestros ascendidos, seres de luz, ángeles, arcángeles. Muéstrame para Scorpio en el amor. Muéstrame para Scorpio en el amor. ¿Qué es lo que viene para Scorpio en el amor? Ok, vamos a ver qué es lo que viene. Scorpio en el amor. Scorpio en el amor. Ok. Aquí hay muchos sentimientos. Probablemente para algunos alguien se fue lejos. Como les dije, puede ser que alguien se haya ido por trabajo, por diferentes situaciones, pero que hay muchos pensamientos que los une a ambos. Para algunos puede ser que tú hayas conocido una nueva persona, una persona que te piensa mucho y puede ser que tú estés en este momento, corazón, dedicándote mucho a tu área laboral. También veo muchos que están muy, muy metidos en su área laboral, muy racional, dándole poca, como te digo, poca importancia tal vez a los sentimientos, a lo emocional, porque yo siento que muchos han salido de situaciones que han sido bastante difíciles en una unión, en una relación. Entonces, como que tú en este momento te estás dedicando mucho a tu crecimiento como persona, como ser humano, estás en tu desarrollo, en el mejor momento de tu vida, siento tanto profesionalmente como, como económicamente, ¿no? Como el área laboral. Entonces, yo veo que tú escapaste, tal vez, incluso de sentimientos, habiendo sentimientos, siento que muchos se han apartado, ¿no? Que no dejan de pensarse. Siento que tú creaste un vínculo muy lindo con una persona, o una persona creó un vínculo muy lindo contigo, pero siento que tú en este momento estás muy dedicado, dedicada, mi signo de escorpio, a tu desarrollo. Es lo que estoy viendo aquí. Siento que aquí estás siendo guiado, guiada hacia algo bueno. Algo bueno viene para ti, corazón, pero me dicen que es necesario sanar el corazón. Hay un corazón roto, o probablemente alguien que se siente en tristeza, puede hacer que tú hayas escapado de los sentimientos, porque tú estás buscando tu crecimiento. Es probable que también tengas una familia de por medio, tengas que ver por este, por hijos, y en este momento lo que más tienes temor tal vez sea, ¿no? El quedarte sin trabajo, o perder también esa persona en la cual está en tus pensamientos. Me dicen, corazón, que es necesario equilibrar, balancear las energías, porque si bien tú estás fuera sintiéndote en el frío invierno, es porque tú misma te saliste, corazón. Tú tienes la llave ahí para abrir esta puerta. Tienes la llave para regresar, regresar a esta nueva persona, a esta persona que llegó a tu vida. Sí, porque puede ser que estés lidiando con un signo de cáncer, no necesariamente. Veo, y muy fuertemente, también veo este signo de acuario. Bueno, yo siento que aquí estás siendo guiado hacia esta persona. Esta persona no pierde esperanzas de volver contigo. Aquí está el carro. Siento que ustedes van a avanzar juntos. Como que tú has conocido una persona o estás ya con una persona la cual está siendo destinada o destinada, pero hay todavía situaciones que tú tienes que arreglar de tu vida, situaciones mentales que te hacen dudar. Yo siento que aquí, en un momento, vas a empezar a mirar las cosas con una nueva perspectiva. En este momento es como que tus ojos están cerrados y no puedes mirar tu parte emocional. Y estos cuérbitos hablan, ¿no? También de sabiduría. No necesariamente son animales, animalitos, este, que algunos piensan que son de mala suerte, pero en realidad los cuérbitos también son sabiduría. Entonces, yo siento que aquí, como que poco a poco van arrancando esas telarañas que están cubriendo tu vista, tus ojos, y como que poco a poco vas a tomar tú una decisión, ¿no? Yo siento que tienes tú que decidir aquí. Siento que estás, como te digo, en un buen momento en el área laboral, pero en el área sentimental, te siento como devastado, devastada por las dudas, por los miedos, temores, inseguridades que puedan haber, corazón. Como que sientes que te hundieras, como que se te escapara de las manos, ¿no? O tal vez tengas temor que se te escape de las manos esta persona, con la cual tú ya estás creando un vínculo y sentimientos aquí. Siento que aquí, aquí ya se ha sembrado algo. Aquí estás yendo, siendo guiado, guiada, camino a tu felicidad. Perdón, disculpen. Pero aquí tienes que respetar los tiempos. Algo que va en crecimiento aquí. Algo que tú vas a manifestar muy pronto, me dicen. El regreso de esta persona, si tú estás en este momento de separación, esta persona va a volver a tu vida, me dicen. Sí, mira, y vas a tener un nuevo comienzo con esta persona. Me dicen que esta persona es una, es alguien muy, que tiene todo ese ímpetu, esa juventud. Puede hacer que sea esta persona un poquito menor que tú, no necesariamente. Para algunos puede aplicar esto. Pero esta energía, esta persona tiene una energía de avance, de fuego. Quiere llevar a manifestar todo lo que está queriendo contigo, me dice. Lo va a manifestar. Para muchos, esta persona quiere manifestar una familia contigo. Puede ser, si tú tienes hijos, esta persona quiere ser el padre de tus hijos, la madre de tus hijos también. Esta persona quiere algo que sea estable, me dicen aquí. Pero aquí las inseguridades tuyas, puede hacer tus inseguridades, corazón, lo que te estén jugando en falso, para no darte cuenta realmente del valor que hay en esta persona, en esta relación con quien tú te puedas sentir atraído o atraída. Es necesario ponerle un poco de empeño, un poco de demostrar también que realmente tú puedes brindarle o esta persona que puede brindarte esa oportunidad para ser felices, para poder formar algo nuevo. Vienen cambios, viene un regreso, una persona regresa a tu vida. Esta persona con la cual, o puede ser si esta persona se fue de viaje debido al trabajo. Me dicen que esta persona vuelve, vuelve con todas sus cosas, corazón. Aquí va a haber una energía muy bonita de compartir, de tener, de buscar la paz, la tranquilidad y sobre todo de reconciliación. Pues me dicen fuertemente esta persona, puede ser una persona de tu pasado o una persona de vidas pasadas aquí. Fuertemente siento signos sagitarios, signos de Leo también muy fuertemente aquí, ¿ok? Puede ser cualquier otro signo zodiacal, corazones, no se me centren mucho en los signos porque veo signos de agua, también cáncer, escorpio, piscis aquí también, otro escorpio como tú pudieras ser en algunos casos. Y me dicen entonces que ustedes, ustedes van camino hacia una reconciliación, hacia equilibrar la situación, porque siento que muchos están en ese momento, ¿no? Crucial en su vida, en la cual están muy enfocados en su dinero, en su trabajo, en su economía, en sus hijos, pero en el área del amor te veo devastado tu corazón, corazoncito, te veo muy triste y me dicen que sí va a haber esa oportunidad. Esta persona regresa, esta persona va a insistir todavía, todavía quiere tener esa oportunidad contigo. Es necesario balancear la situación, me dicen mis guías. Vamos a ver qué consejo te dan y luego pasamos al magia sexual tarot, ¿ok? Para ver qué hay en el alma, corazón y mente de la personita que tú estás preguntando en este momento, mi signo de escorpio. Vamos a ver, muéstrame por favor para mi signo de escorpio, maestros ascendidos, seres de luz, ángeles, arcángeles, para mi signo de escorpio. ¿Qué consejo le quieren dar a mi signo de escorpio con respecto a esta situación? ¿Qué consejo le quieren dar a mi signo de escorpio? Muéstrame por favor para mi signo de escorpio. Ok. Mira, me hablan aquí mis guías de que aquí viene un crecimiento para ti, que tú puedes, me dicen, tú puedes crecer, tú puedes lograr todos tus sueños, todo lo que tú estás queriendo formar, me dicen aquí. Aquí lo que veo es algo que llegó a su fin, vuelve a la vida. Aquí viene una reconciliación, mis amores. Aquí viene una persona que quiere tener la oportunidad nuevamente de poder formar algo contigo. Yo siento que esta persona se va a acercar a ti, va a dar comunicación, porque siento que ustedes han estado incomunicados, puede ser que hayan estado distanciados por distancia geográfica en algunos casos. Aquí, corazón, me dicen que va a retornar para ti la alegría. Después de momentos que has pasado de mucha tristeza, me dicen que tú sentías que estabas a punto de perder esta persona. De repente la sonrisa vuelve a ti. Vas a volver a sonreír, vas a volver a alegrarte. Que no temas por esta conexión, porque tú no vas a perder. Tú estás siendo guiado hacia esta conexión, hacia esta persona nueva, corazón. Es lo que estoy viendo. Vamos a ver. Muéstrenme, por favor, para mi signo de escorpio. Aquí la historia no ha terminado, corazón. Aquí recién va a empezar, me dicen. Y algo mucho más fuerte, mucho más estable. Sí, me dicen que muchos han estado tratando de buscar soluciones, tal vez en la tristeza, tal vez en la melancolía, pero no, no corazón. Es porque es como retroceder, es como buscar. Me dicen, en la sombra, en la oscuridad no puedes encontrar la claridad. La claridad viene a ti ahora. Es necesario dar un cambio, un giro, corazón. Guíate de tu intuición y te vas a dar cuenta que realmente tú estás en el camino correcto, pero no mirándose atrás, sino mirándose a la luz, hacia la alegría, porque vas a volver a ver las cosas de una manera diferente, a recuperar el color. Es como que tú vas a empezar a ver que las cosas empiezan a brillar más, como que la percepción de lo que tú estás viendo en este momento va a cambiar, porque es como que tú vas a reprogramar tu mente, porque te vas a dejar guiar por tu intuición. Tú tienes el don de la vista sagrada, me dice. O sea, quiero que te des cuenta, ¿no? De la oscuridad empiezas a ver con claridad. Pasas de la oscuridad hacia la luz, hacia la claridad. Pero esto va a pasar cuando tú te guías realmente de tu intuición y te das cuenta realmente que esta conexión que viene es una conexión guiada por el cielo. Mira qué lindo. Mira el cambio tan rotundo que viene. Corazón, tú vas a volver a recuperar la alegría. Tú vas a liderar todo esto. Tú vas a darte cuenta que este es el camino correcto. Así que algo que tú pensabas que había finalizado vuelve a la vida de nuevo. Vuelve a una reconciliación con esta persona con la cual tú tienes una química excelente, con la cual tú te sientes feliz, me dicen. Ok, vamos ahora al magia sexual tarot para ver qué es lo que hay en el alma, corazón y mente de tu personita especial. La persona por quien tú estás preguntando en este momento. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Vamos al área apasional, erótica, sexual, como tú lo quieras llamar. Esta es la parte que a muchos les gusta. Vamos a ver. Vamos a conectar un poquito con esa parte de esa energía de tu personita. ¿Qué es lo que hay en el alma, corazón y mente de la persona especial de mi signo de escorpio? Ok, vamos a ver. Persona especial de mi signo de escorpio. Tienes la carta del 10 de pentáculo. Wow. Esta persona me dicen quiere tener una familia contigo, quiere compartir todo contigo, la abundancia, todo lo que te puede ofrecer esta persona. Quiere ponértelo en bandeja para ti, me dice corazón. Es una persona con sentimientos sinceros, de verdad que quiere una estabilidad contigo. Probablemente es tu matrimonio, una convivencia, pero quiere compartir todo contigo, me dice. Todo, todo lo que gana, todo lo que hace, todo lo que tiene, todo su misma vida entera quiere compartirla contigo. Yo siento que hay aquí amor y amor del bueno, corazón. Ok, vamos a seguir viendo qué es lo que hay en el alma, corazón y mente de la personita especial de mi signo de escorpio. Tienes aquí el 8 de copas. Mira, esta persona regresa, regresa mis amores. Regresa porque sabe realmente lo que quiere contigo. No quiere perderte, definitivamente, que no puede hacer que esta persona se haya sentido muy, muy pequeño delante tuyo, se haya sentido como, como que lo estabas dejando un lado, pero me dice que va a luchar. Esta persona se va a esmerar, se va a esforzar porque realmente lo que quiere es algo sólido contigo. Tienes el as de pentáculos, quiere empezar algo nuevo y su amor y sus intenciones son verdaderas, me dice en corazón. Ajá. Me dicen que esta persona no quiere más preocupaciones, no quiere más estar llorando o estar en ese círculo vicioso de no saber realmente qué es lo que tú quieres. Esta persona va a ofrecerte algo maravilloso. Mira qué lindo. El sol nos habla de suerte, nos habla de felicidad, nos habla de amor, nos habla de familia. Esta persona realmente quiere tener una familia contigo. Es lo que me dicen aquí. Puede ser para algunos casos que tú tengas una familia con esta persona ya, que tengas hijos de por medio, porque el sol también nos puede estar hablando de hijos, ¿ok? Y que esta persona retorna también a tu vida. También puede aplicar para aquellos, ¿ok? Porque yo siento que hay muchas energías. Siento que aquí se va a volver a empezar las cosas de cero. El loco se arriesga. El loco es la persona que dice, no, yo me voy con todo, ¿no? Aligero mi carga. Viajo. Siento que una persona retorna. Retorna de un viaje, me dicen aquí. Retorna de un viaje. Vuelve contigo. Puede ser que sea un esposo que esté volviendo. O puede ser una persona que quiera tener una familia contigo. Puede ser que tú te hayas ya dejado una relación en el pasado y estés en una nueva relación. Tómalo por donde te resuene, corazón. Pero yo siento que alguien vuelve a casa. Alguien quiere tener la estabilidad contigo. Se quiere arriesgar. Alguien está todavía enamorado de ti. Te ama. Y aquí siento que retorna la alegría, la felicidad nuevamente para ustedes. Alguien quiere manifestar, me dice. Manifestar esa unión, ese amor. Quiere llevarte ese amor. Alguien, mira, acá hay un dos de copas. Aquí ustedes están siendo guiados. Ustedes son almas gemelas. Son personas que están destinados a vivir una historia. Siento que si ustedes no han tenido una familia, pues ustedes quieren unir la familia. Puede ser que ustedes tengan hijos de por medio, ambos. Y ustedes quieren unir toda la familia, unir al perro, al gato. También quieren todo. Es lo que estoy sintiendo y es lo que estoy viendo. Aquí hay un cuatro de bastos. Puede ser que incluso sean llamas gemelas para algunos casos. Pero esta persona quiere tener esa celebración contigo. Quiere tener intimidad contigo definitivamente que sí. Te piensa con pasión, con locura. Quiere venir de una manera muy galante. Quiere traerte flores. Quiere pedirte perdón si es una mujer. Esta chica quiere, esta mujer quiere coquetearte. Quiere, o sea, no quiere venir de buenas a primeras. O sea, quiere tener esa oportunidad de ponerse bonita, de que tú la admires. O sea, siento como un romanticismo, esa energía de romanticismo muy lindo, ¿no? Esta persona te idealiza. Esta persona te valora. Sabe lo linda que eres, lo hermoso, lo bello que eres. O sea, esta persona te valora. Admira tu cuerpo, tu cabello. Le encantas. Esta personita se proyecta contigo, corazón. Acá hay un tres de bastos. Esta persona se está proyectando contigo, pero no solo, sino contigo. Para algo bueno, para una familia. ¡Oh, te lo dije una familia! Mira la carta que tengo. Las cartas están muy sincronizadas conmigo. Se está proyectando para un matrimonio o para una familia. Ahora, si ustedes son un matrimonio y esta persona vuelve a casa, se está proyectando para volver a unir la familia. Este es en un pequeño grupo, ¿ok? Para otros son una persona que tú has conocido, una persona, un alma gemela o una llama gemela, que se proyecta contigo a tener una estabilidad, un matrimonio. Pero esta persona tiene una pasión sexual muy fuerte también. Mira, esta persona viene y lo primero que va a hacer es celebrar contigo. Y las ganas que no te van a faltar a ti también, pues corazón, porque aquí hay mucha energía sexual. ¡Wow! Esta persona probablemente regrese de lejos de un trabajo, pero quiere poner el empeño también. El empeño para sacar hacia adelante esta relación o para tener una nueva oportunidad. Puede ser en este matrimonio que se separó para algunos casos. Y esta persona quiere, quiere empujar hacia adelante el carro juntamente contigo, pero quiere ir a la par contigo, me dice corazón. Mira qué lindo. ¡Wow! ¡Wow, mis amores! Bueno, es todo lo que tengo para ustedes, mis signos de Scorpio. Si les gustó la lectura, por favor, regálenme su like. Activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Si desean una lectura personalizada conmigo, corazón, tiene mi correo electrónico, saralunatarot.com o mi número de WhatsApp de contacto. Si deseas participar por tus lecturas gratuitas privadas conmigo, comparte este video en tus redes sociales y ponme los comentarios que ya lo hiciste, suscrito con campanita y todo. Y me lo pones que ya compartiste para poder inscribirte en el sorteo corazón, ¿ok? Que yo siempre estoy regalando lecturas gratuitas. ¿Ok? Mis amores, los quiero mucho. Será hasta la próxima, mis signos de Scorpio. Bye, bye.